Llegó el festival, estudiantil de las artes Llegó el festival, estudiantil de las artes Bienvenidos, disfruta este festival estudiantil de las artes Donde mostraremos todo el talento de los estudiantes del Liceo de Caldefayas Participantes de la producción del Festival Estudiantil de las Artes 2020 Liceo de Caldefayas Coordinación General Director Lic. David Marcelo Johnson Ward Organizaciones del evento Profesores Daniela Zumbado Salazar y Ricardo Alonso Crawford Stewart Ensamble y Edición General de Video Giancarlo Ramos Amador El Festival Estudiantil de las Artes de este año Ha sido una iniciativa completamente acertada Por cuanto vino a calmar la sed de ocupación sana en los estudiantes Y a dar felicidad, salud mental y unión en las familias Por lo que dedicamos el festival al asesor nacional Chechei González Arce y a todo el equipo de trabajo Que estuvo a la par y detrás de la institución de esta idea de este año Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Háblame Por favor, corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde hundí A caminar Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz Yo te quiero así Yo te quiero 2 Tanque yo Y ahora Yo te quiero así